Porque yo no quiero entregar a un gobierno que considero espurio, que decidan los miembros del grupo de Río. Porque además yo no quiero legitimar un golpe de Estado. No lo podemos hacer. Eso es contrario a las libertades, es contrario a los derechos humanos y es antidemocrático. El mandatario López Obrador declaró durante su conferencia de prensa de este 17 de febrero que no quiere entregarle la presidencia de la Alianza del Pacífico al nuevo gobierno peruano encabezado por Dina Boluarte, a quien le corresponde. Durante la mañanera, el presidente mexicano dijo que pedirá al canciller Marcelo Ebrard que consulte con los países integrantes del grupo de Río sobre si entregar o no la estafeta a la administración de Boluarte para que sean los miembros quienes decidan y dijo que respetará su decisión. López Obrador recordó que la presidencia le corresponde a la región andina, pero acusó Agregó que en Perú se llevó a cabo un golpe de Estado contrario a la democracia y que no se respetó la voluntad del pueblo de Perú. Señaló que la destitución del expresidente Pedro Castillo no tiene fundamentos legales. Además, acusó que Castillo fue acosado en múltiples ocasiones. Por su parte, el 15 de febrero, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, acusó que México se ha negado a entregarle la jefatura por el apoyo político que López Obrador tiene hacia el expresidente Pedro Castillo, quien dio un golpe de Estado fallido y ahora se encuentra encarcelado. Perú, insistió que Perú debió asumir en enero la presidencia pro-témpore de la Alianza del Pacífico, la cual se encuentra actualmente en manos de México, y lamentó que todavía no hubiera ocurrido la transición. México debía entregar la presidencia pro-témpore a Lima, en la cumbre de la Alianza del Pacífico, prevista a llevarse a cabo en noviembre en la Ciudad de México. Pero este evento se suspendió porque el Congreso peruano no permitió al entonces presidente Pedro Castillo salir del país. Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre, aún en el ejercicio de sus funciones, anunció la disolución del Parlamento y un gobierno por decreto. Esto cuando estaba a punto de enfrentar una votación de destitución por parte del Congreso. Horas después el Congreso lo destituyó y designó a Boluarte como mandataria constitucional. El exmandatario peruano ha sido acusado por corrupción, por presuntos delitos de organización criminal agravada, tráfico de influencias agravado y por complicidad del delito contra la administración pública. López Obrador ha expresado abiertamente su apoyo a Castillo y se ha pronunciado en múltiples ocasiones en contra de su destitución. Incluso dio asilo político a la familia del exmandatario peruano, lo cual fue criticado por políticos de dicho país y provocó que el embajador de México en la región andina fuera declarado persona non grata. Pero ahora es tu turno, cuéntanos, ¿qué piensas de la postura de López Obrador y su apoyo hacia Pedro Castillo? Te leemos.